Hoy presentamos el gigante Picoro Daimaku La clave para entender todo esto está en el combate anterior de Goku con Ten Shinhan en el que Goku le derrota porque Ten se divide en cuatro partes siendo una conexión con su plática posterior con Kaiosama quien es un ser dividido en dos con Picoro Daimaku presentando al bien y el mal, el ying y el yang De esta manera el combate con Ten Shinhan dividido en cuatro es un presagio interesante de lo que vamos a ver a continuación Kamisama ha escogido un cuerpo anciano y débil pensando que quizás Picoro aún es un niño pero los Namekianos crecen de una manera acelerada sin embargo así como el bien y el mal son distintos el inicio y el final de la vida se enfrentarán la vejez contra un recién nacido de tres años ya que Picoro únicamente tiene tres años de haber nacido del huevo que dejó Picoro Daimaku él es nombrado Picoro Jr. y también es registrado como Majunia otro detalle que será importante en nuestra serie de videos Kamisama ha escogido una técnica del maestro Roshi el Mafuba al utilizar esta técnica Kamisama morirá después de haberla ejecutado y al estar conectados Picoro Jr. también terminaría pereciendo el maestro Roshi lo utiliza para sellar al anciano Picoro Daimaku por lo que el tema de la edad es de suma importancia acá la vejez contra un recién nacido Picoro Daimaku utilizó las esferas del dragón para rejuvenecer es decir el papá de Picoro Jr. o Majun por lo que el Mafuba parece rechazar sellar a un Namekiano joven la misma juventud de Picoro dos veces una escena extraña y única en todo Dragon Ball es el dialecto de Namek ya que ni en el propio planeta de Namek en Dragon Ball Z tuvimos escenas así con el diálogo original este dialecto que es muy similar a los kanjis utilizados por los Saiyajin más adelante el dialecto de Namek también es realmente llamativo en el manga Akira Turiyama lo dibujó de esta manera y es la única vez en la que vemos una escena así con este tono de verde que parece aislar a los dos Namekianos al bien y al mal en un mismo lenguaje realmente es una escena muy curiosa que me hubiese gustado ver en más ocasiones sobre todo en el espacio y tal pero se aprecian estos detalles hay que recordar que es Kamisama, es Dios y no era un simple extraterrestre por lo que tiene un simbolismo más allá con los demonios y la cultura cuando esto ocurre Picoro termina heredando la voluntad de su padre es decir, de Picoro Daimaku y sus deseos malvados lo que Kamisama quiere reprimir aunque esto termina por ser contaproducente ya que Kamisama es sellado cuando Picoro Jr. le regresa el Mafuba encerrándolo en el mismo bote en el que él le quería encerrar de esta manera Picoro se devora este frasco en el cual está Kamisama es decir, su mitad buena para provocar a Goku y es que al haber derrotado a Kamisama queda la final del torneo Budokai Tenkaichi entre Picoro y Goku un detalle interesante y un tanto extraño de Akira Toriyama es el tono sarcástico y de humor que se maneja con que el destino del mundo dependa de una pelea de artes marciales en este caso soluciones de peleas nos presentan estas hipérboles las hipérboles son figuras narrativas que exageran todo en este caso el destino del planeta una gran batalla siempre ocurre algo importante pero siguiendo las reglas de un combate organizado por turnos lo cual no tiene sentido y hasta cierto punto Akira Toriyama no se toma del todo en serio por lo que hay muchos juegos que tienen que ver para que estas cosas si sean en serio los golpes las luces las ráfagas de poder no es lo realmente serio que destruyan o no al mundo no es lo realmente serio sino lo que simboliza esta pelea en este caso ya tuvimos que Picoro tenía una parte malvada más adelante Akira Toriyama desarrollará que Goku también tenía una parte malvada que olvidó esa parte Saiyajin que se le borró cuando se golpea la cabeza y es criado por su abuelo Gohan de esta manera Goku se identifica como un ser humano no sabe que es extraterrestre sin embargo Kamisama y Picoro Daimaku si saben que no son humanos saben que son diferentes y trascienden lo humano son demonios que son confundidos con extraterrestres como Goku es un extraterrestre Picoro se siente superior a los seres humanos intentando replicar una figura similar a la de Kamisama que está por encima de todos por lo que representaría a ese ángel caído que quiere igualarse a Dios a la estrella de la mañana siendo un simbolismo muy importante de Akira Toriyama como la acción tiene varias capas y varios símbolos debajo es acá donde pasamos a la transformación de Picoro después de recibir un Kamehameha de Goku su cabeza queda expuesta por lo que todo el público se da cuenta del parecido que tiene con el gran rey Picoro que años atrás intentó dominar al mundo y conquistarlo Picoro acepta que es la reencarnación de su padre se acepta a sí mismo como Picoro Junior el heredero del legado malvado y lo declara frente a todo el mundo es así como nacerá el Picoro gigante que también es una alusión a hacer de nuevo a Goku un niño como cuando se enfrentó a su padre minimizar a Goku y maximizar la figura del demonio Picoro es una manera de intentar regresarlo a su niñez y es que los paralelos jugarán un elemento super interesante en esta parte ya que la manera en la cual Goku va a derrotar al hijo de Picoro Daimaku es precisamente con una técnica similar a su golpe de Osaru el Picoro gigante es claramente una referencia al Osaru al mono gigante que vivía dentro de Goku y que lo ha perdido al cortarse la cola para finalmente aceptarse como humano Picoro haciéndose gigante representa también esa versión de Goku esa versión conquistadora Saiyajin ya que para conquistar planetas los Saiyajin aprovechaban la luna llena de un planeta para transformarse en mono gigante tener 10 veces más poder y acabar así con las poblaciones de los planetas y venderlos posteriormente Picoro representa ese concepto de los Saiyajines conquistadores o de un alien conquistador por lo que Goku también se está enfrentando a sí mismo Kamisama no solo se ha separado en dos sino que el bien y el mal son explorados en esta parte por Akira Toriyama y es que Goku es verdaderamente ingenioso para arreglárselas contra Picoro contra ese demonio o lo que representa ese demonio que asesinó a su abuelito Gohan tantos años atrás y que representa ese lado oscuro de Goku que desconoce de sí mismo su origen y quién es realmente y es que Picoro se transforma en lo que sería un titán colosal retro alcanzando una nueva estatura para retar a Goku que está cercano a acabar con él sin embargo todo era parte del plan de Goku para entrar dentro del cuerpo de Picoro y así explorar su sistema digestivo para encontrar la cápsula en la cual está encerrado Kamisama después de que su Mafuba fallase Goku logra encontrar esta cápsula libera a Kamisama y sale volando de los intestinos de Picoro Daimaku y sale volando de los intestinos de Picoro Junior el cual se siente sumamente humillado de lo que ha ocurrido ha perdido a esa mitad malvada y está fallando en cumplir el propósito de su padre sin embargo este también es un camino para Picoro en respecto a la paternidad y es que si nos fijamos en el diseño en las ropas rotas de Picoro es igualito a cuando se va a sacrificar por Gohan el hijo de Goku y es que no es una coincidencia que Milk esté observando todo este encuentro Picoro aparentemente acepta no reproducirse como su padre no dejar un huevo y es por eso que Goku teniendo un hijo que será criado por Picoro es de suma importancia con que ahí esté Milk y que le recuerde a Goku su promesa que se casarán algún día por lo que es muy importante como Picoro termina por aceptarse a sí mismo y como Goku le va a derrotar utilizando un Kamehameha con los pies para hacer un paralelo con como derrota a su padre realmente lo papeó con todo y su viejo después de este momento en el que Picoro vuelve a morir como su padre y vuelve a nacer contra el mismo rival y que le quitó la vida a su progenitor es que Picoro busca venganza y poco a poco se irá desprendiendo de estos ideales malvados por lo que Picoro también se aceptará como parte de este planeta siendo un reflejo de Goku ya que ambos son agentes externos a la tierra y sin embargo son los protectores de esta misma Picoro no es un antagonista o no está hecho para evolucionar como un antagonista y tiene muchas referencias y muchos detalles importantes a recordar y esta es la historia del Picoro gigante y el Kamehameha con los pies deja tu like y comenta si quieres más videos de este estilo analizando Dragon Ball estos son los videos editados con mucho cariño para homenajear a Akira Toriyama por lo que te agradecería que me ayudes recomendándolos dale like comenta lo que sea para que YouTube me quite el shadow bank y el algoritmo vamos me ayude si realmente te gusta este contenido y no el que estás acostumbrado a ver muchas gracias te saludo a tu amigo Kakashi y suscríbete si no lo has hecho y activa la campanita que se llenan más videos y suscríbete